Es una historia totalmente nueva. Está ambientada en la campiña y en esta, el padre está ausente debido a la guerra. Así que los cuatro, los tres hijos y la madre, se encargan de la finca solos. Limpian los establos, cuidan a los animales, y cada uno tiene sus responsabilidades y tareas. Es sobre una familia bajo mucha presión. Lo que me atrajo es que es la historia de una madre trabajadora, que no se da abasto. Ella trabaja en la tienda del pueblo, administra la finca y tiene muchas otras responsabilidades. Todo esto es demasiado para la señora Green. Además, llegan dos sobrinos de la ciudad. Dos niños pretenciosos y muy difíciles. Y una nueva guerra comienza entre los primos que se odian a primera vista. Pienso que al principio de la película, la señora Green está a punto de perder el control y las cosas continúan empeorando más y más. Si alguien necesita la nana mágica, esa es la señora Green. Es un guión estupendo. Emma escribe muy bien. Muy pocas veces hago películas para toda la familia. Fue fabuloso. Los animales en el primer filme fueron encantadores y los niños los adoraron, así que quisimos usar otros en esta cinta, los cerditos. Emma les dio un papel muy importante en la trama. Juegan un rol clave en la película. Se convirtieron en uno de los elementos más divertidos y espero que para el público también lo sean. En esta escena que rodamos, el perverso tío Phil ha dejado escapar a los cerditos para que la señora Green no tenga el dinero para pagar las letras del tractor. ¡Corten! Los niños han presenciado la magia de la nana Macbeth, haciendo que los cerditos suban a los árboles, naden sincronizadamente, cosas imposibles. Es una película para toda la familia, con actuaciones muy buenas y situaciones muy jocosas que requieren mucha concentración y ritmo al filmarse. Es sobre una época en que el mundo era menos complicado y está llena de situaciones mágicas y encantadoras. Formar parte de un filme así es algo poco común. La nana mágica siempre será la misma, no importa el lugar ni la época, siempre lo será. Cuenta con los mismos elementos que tanto gustaron en la primera y además esta cinta tiene una historia totalmente nueva. Y las razones por las cuales estos niños se portan mal son distintas y pienso que son muy interesantes. En la presencia de ningún cerdito, no hay quien, supongo, estará compartiendo con Cyril. Hay más de todo, hay más magia, más animales, un reparto nuevo y muchas situaciones cómicas. Lleva el concepto a nuevos horizontes. El regreso de la nana mágica, próximamente solo en cines.